Hola, faranduleros y faraduleras, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo. Es domingo, pero esto no es impedimento para informarles de lo que está sucediendo, porque están pasando muchas cosas este fin de semana y vamos con la información. En información de cine, Eréndira Ibarra actuará junto a Ken Reeves en Matrix 4. Los últimos años han sonado fuerte nombres de directores y actores mexicanos en el mundo, Demian Vichirque, Del Castillo, Eiza González, Luis Gerardo Méndez, Diego Boneta y ahora será Eréndira Ibarra quien se suma al elenco de la exitosa saga Matrix, la cuarta entrega de la película de Warner Bros. Comenzará a filmarse este año y en ella la mexicana trabajará al lado de Ken Reeves. En cuestión de moda y looks, la que nos sigue impactando cada que aparece por su belleza, por ser espectacular, por su personalidad, es Salma Hayek. Y es que resulta que nos sorprendió con una mini cintura. Compartió la fotografía del recuerdo en sus redes sociales donde luce un top colorido con forma de mariposa diseñado por el francés Emmanuel Húngaro. La publicación es acompañada por la descripción. Esta es la semana de la mariposa y ella hace referencia, por supuesto, a este look. Aquí vemos a Salma Hayek, espectacular, con una super cinturita. En más información, este fin de semana se presentó Franco Escamilla en el Auditorio Nacional y ahí estuvo abriendo su show de stand-up. Estuvo Chumel Torres, sí, Chumivebe, el del Pulso de la República, el de HBO, el de Chihuahua, cómo no. Ahí estuvo abriéndole el show. La verdad es que le fue súper bien. A través de las redes sociales hubo muchos comentarios muy positivos. La verdad es que Chumel se ha ganado un lugar en esta plataforma y en el entretenimiento mexicano. Chumel es uno de los más populares que ha salido a través de YouTube y, por supuesto, da muchísimo gusto el triunfo y el éxito de un chihuahuense. En más información, esta semana Ingrid Coronado reapareció y de la manera más sorpresiva lo hizo a través de un canal de YouTube. A través de un canal de YouTube ella comentó el por qué no regresa a la televisión y el por qué extraña, pero sobre todo habla de una transformación absoluta. Quiero compartirles el por qué me fui y por qué decidí no regresar. Y la respuesta es muy sencilla. Me fui porque quería encontrar mi felicidad y no regresé porque la encontré. Porque ahora la Ingrid que soy tengo muchas cosas más que compartirles. Bueno, ahí la escucharon. Ingrid Coronado dice que ha cambiado por completo, que estos viajes y este año y cachito que lleva alejada de los medios de comunicación han hecho que sea una nueva Ingrid Coronado, que no sea la misma que se fue hace tiempo de la televisión. Debo decir que desde mi punto de vista a la Ingrid que habíamos visto en la televisión, pues era una Ingrid bastante superficial, hay que decirlo. Que no profundizaba en los temas, que simplemente daba menciones, conducía, pero no iba más allá. Por lo que entiendo, ahora nos va a compartir otro tipo de contenido, lo cual será interesante. Pero además lo más interesante sería irse quitando un poco el acartonamiento. Dejar de ser tan acartonada en la televisión. Yo sé que es una conductora muy popular, pero hay conductoras mucho más naturales. Y creo que eso es lo que le falta a Ingrid Coronado por terminar de conectar con todo el público. O tal vez construir una nueva audiencia a través de YouTube. En noticias musicales, Karol G regresa a México. Y es que con esta nueva producción Bajo el Brazo y con la canción de Tusa, que es una de las canciones más populares, resulta que Karol G regresará para presentarse en Guadalajara por primera vez en solitario. Las citas serán en el Auditorio Telmex a las 21 horas, el 2 de abril. Los boletos están entre $400 y $1,600 pesos. La venta ya comenzó a través de Ticketmaster. En noticias del mundo teatral, Humberto Zurita publicó un video donde reveló... Bueno, vamos a escuchar porque él tiene una nueva obra de teatro y la obra se pospone. Hola, ¿qué tal amigos de Texas? Soy Humberto Zurita, les quiero mandar un saludo y también les quiero avisar que estamos reestructurando nuestra gira en Estados Unidos por motivos de trabajo. Pero a partir de abril vamos a estar con ustedes en Houston, en Dallas y en McAllen. Así que no se pueden perder esta maravillosa obra donde se van a divertir una hora y media. Nos vamos a carcajear, nos vamos a pasar un rato inolvidable. La obra se llama ¿Por qué? ¿Por qué se ríen las mujeres? ¿Por qué se ríen? Y esas tres mujeres son Patricia Reyes Espíndola, Mayuri de Sousa y la maravillosa Aileen Mujica. Esas tres mujeres están conmigo, ¿no les parece bien? Nos la vamos a pasar súper. No se la pueden perder. Les queremos dar un abrazo personalmente. Ahí estaremos con ustedes. Ahí lo escucharon al buen Humberto Zurita revelando el por qué se tuvo que posponer por el momento esta puesta en escena que se presentará en Estados Unidos en varias fechas en la Unión Americana. En más información, se acuerdan que el viernes pasado se vivió una tragedia espantosa. Dos actores murieron en el set, en la grabación de Sin Miedo a la Verdad. Esta producción de Televisa, este programa que va por su tercera temporada. Pues resulta que varios actores han exigido a través de las redes sociales justicia. Han exigido que esto se esclarezca, que las condiciones para los actores mejoren. Y son varios los que están pidiendo justicia. Vamos a verlo en la pantalla. Juan Manuel Bernal escribió. Es importante esclarecer esta tragedia. ¿Cómo puede ser que en un ensayo de dos actores pierdan su vida? Las producciones deben proveer la seguridad necesaria en las locaciones. Para que llevemos a cabo nuestra labor sin poner en riesgo nuestras vidas. Eso fue lo que compartió. También Montserrat Marañón escribió. Exigimos condiciones de trabajo seguras. Es increíble que arriesguen la vida de su elenco. Abusando de profesionalismo y sus ganas de sacar el trabajo adelante. ¡Qué vergüenza! ¡Qué rabia! Fue lo que tuiteó Montserrat Marañón. Joaquín Cosío. Los actores Luis Gerardo Rivera y Jorge Navarro murieron en un ensayo de la serie de Televisa. Su audacia hizo mezcla mortal con los afanes ahorrativos casi miserables de las producciones. No había stands ni el mínimo equipo de seguridad. Su muerte es absurda y debe ser aclarada. Fue lo que comentó Joaquín Cosío. La comunidad artística mexicana exige justicia. Pide aclarar el tema. Pide mejorar. Es que de verdad es que no queda claro. ¿Cómo es que estaban en un puente? Dicen que no había una escena de acción. Sino que era una escena normal. ¿Pero por qué los dos mueren? ¿Por qué las cosas no están quedando tan claras? Evidentemente generan este tipo de comentarios. Creo que Rubén Galindo tendría que salir, dar una rueda de prensa. Porque la comunidad artística le está reclamando. La comunidad artística está diciendo que por ahorrarse cosas, por ahorrar costos, pasaron estas tragedias. Hoy dos familias están llorando la muerte de sus seres queridos. Y tal vez esto se hubiera podido evitar si las condiciones de trabajo hubieran estado mejor. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Y recuerda, recuerda que hoy en punto de las 2 de la tarde se repite el cielo y el infierno a través del canal de telenovelas. Busca el canal a través de Total Play, Easy o Sky. Hablamos de cadenas de amargura. El programa estuvo espectacular. Pero si te perdiste en la transmisión, hoy está la repetición. Hasta mañana. El programa estuvo espectacular. La comprensa. La comprensa. La comprensa. La comprensa. La comprensa. Pues bien las ihm cane. Pues bien laslo. ¡Suscríbete!